Y hola chicas, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mickey, te haré un nuevo video. Y bueno, estamos despuesito de... ¿Me está dando? Despuesito de... a ver... Tengo la corona. Después de haber invocado al rey Slime. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, hoy vamos a... Hoy vamos a... Vamos a intentar ir por más corazones. Y... creo, nada más. Ah, ¿por qué pusiste una... Este güey... Mis plantitas, bastardos. Y bueno, invoca tu pendejada, ¿no? ¿Me permites? ¡Oh! ¡Que se vea! ¿Luna de sangre? ¿Lleya Slime? ¡Y ojo! ¡Hala, hala! Güey, los putos Slimes. Dale, dale sus putazos. Dale sus putazos. Así es más, sí, sí. Pues para los que no tenemos montura, ¿qué cabrón? A ver. ¿Me ha muerto? ¿Uno? ¡Otro! Yo creo que tengo otro ojo de Cthulhu. Estoy cagadísimo. Este... Ay, no agarré la montura. ¿Tú la tienes? Yo pensé que era el 100% de las veces que podía soltarlo. Muy bueno. También tenemos el... La luna de sangre. Lo malo es que se para la generación de monstruos cuando se invoca un jefe. Me dio el gancho. Tengo dos ganchos, de hecho. Ah, ya. A mí se me la dio. ¿Sí? Ah, he hecho una. Gracias. ¿Ah, te haces daño por caída? Sí. Ay, no me da que asco. Mira. A mí ahora. ¿Quieres decirse de los jugos de obsidiana? Sí. Ah, no. No, porque acuérdate que necesitamos al renta de chapuzas. Estoy rotando. Estoy. Oh. ¿Qué saqué? ¡Oh! ¿Lol? El puerquito ya lo sacamos. No mames, yo llevo como un buen de tiempo buscándolo en otro mundo y lo encuentro aquí en chinga. Es por el vato que acabamos de matar. Ajá. No mames, acabamos de salir de una lluvia de slimes. Es como el que no tiene santorchas. Normalmente yo las compro. No mames. Es más fácil hacerlas. No mames. No se quiere lanzallamas. Demunición. Ya invocas al rey slime un buen de veces y ya. ¿Cómo vas a invocar al rey slime si no tienes slime con listo? No mames. No mames. ¿Tampoco es que como que te consuman mil de las antorchas, eh? Ah, mira, ahí hay una. Ah, ahí te lo quedaste todo tú, perro. Ahí en contra se lava. Ah, no, es agua roja. Un carrito. Un carrito. Voy, perro. Hola, hola, ya. Vámonos a la superficie. ¿Por qué? Oh, sí. Vámonos, 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 vámonos. Vamos al estadio de pelea que no tenemos. Ahorita la hacemos. ¿En chinga? Ah, pinche pájaro. Vámonos, fío. Estuve chido. No mames. Le mandé regreso. Aguanta, deja que tú mates esta cosa para que me dé maná, tonto. Mira. Vámonos. Mira, me llaman maestro, ¿verdad? No, ves, aquí había un buen de muertos, pero... Ah, ya. No, es que rápido. No, es que rápido. Bueno, dama. Me dicen el avasar. Oye, y ya vamos a comprar la... La bucha que, pero que vende el... El don de la tienda, ¿no? Para... El... El don. ¿Dónde está? Ah, ya. Para que cuando usemos la hucha, pues ya. De ahí la saquemos. El dinerito. Ah, pero creo que se reparte, ¿no? El dinero. No. Sí, ¿no? No. A ver, ¿tú ves el oro que yo meto? No. Pues ahí está. Bueno, ahora se depende, pero tú, güey, ¿para qué queremos ahorros independientes? Bueno, es que... Ya es de cofre. ¿Qué? Ya es limpieza de cofre. Ah, brita. Fuera de cámara. Tenemos que terminar este pedo. Que lo de, ¿no? Sí. Sí, güey. Un 80 de baño. Así es de agrafo. Ya tengo entonces enteritas en la hucha, ¿eh? Ya nada más cuando queramos. La abres y ya. Ah, ok. Va, 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 va. Yo guardé el dinero ahí. Explotó. Un pato. Órale. Ay, lo aplasté en vez de dispararle. Creo que fue peor. Ay, que no. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Ya. Explotan, güey. Sí, güey. Lleva porque estoy en las fieles. Sí, lo va. Explotan bien rico. Ay. Bueno, ¿lo ves? Tonto. Porque... Ah, no. 240. Este... Porque me estorba lo que me dicen los FPS. Con lo que grabo, güey. Está... Algo está ahí. Está ahí abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí sí, sí. No le ves. No le vi. Aquí no soy yo. Espérate, güey. Ah. Perdona. Estaba ahí. Es que dijiste que estaba por donde estoy yo. Salte con el... Con la montura. Así sí. Ah, no va. Con este libro va a estar bien roto. La mala es hermana. Ah, cierta. Yo soy la plaza. Ya, hola. ¿Qué agarraste? Ah, la pistola ¿La pistola? Ah, ya Ah, mejor, güey O sea, te va a subir un buen el daño Es que Es que se me olvida activarlo desde el Desde el inventario Bueno, de una vez he hecho mi dinero aquí Aguas, no te vayas a ahogar Me está marcando que hay algo más allá abajo Oh, güey Pasamos junto a él un buen de veces Ya Vuelalo, vuelalo ¡Pero, pero, pero! Uff, qué bueno, no se muere el taller Es de chapuzas, tonto Y faltan para las botas cohetes Bueno, ya que se muda el sol Ah, mira, otro corazón ahí enfrente ¿Cuánto tienes? Eh, ya los 260 Ya estábamos igual Ah, pero aparte tengo un corazón en el inventario Ah, no Tú chingates Ahí a la derecha Ah, sí Cierre, cierre Voy, voy, voy ¿Cuántas vidas tenías? Yo tengo 280 Yo también tengo 280 Y... Y tengo otro corazón aquí Échate tú ese ¿Seguro? Sí, sí, sí Ya tengo los 300 Un buen de esporas Hay que decir que agarra las espadas Ahorita ya tengo 15 Creo que es nada más un 15 para la espada O algo así me acuerdo Bueno, pero pues tú agarras No te limites Otra colmena, creo ¿Sí? Voy a ir bloque Ah, sí No, no, no No es una colmena entera Nada más Sí, sí, sí Mario que sí Ah, bueno Tú pícala mientras Yo voy a este Santuario Ahí el invocado Ah, sí No manches Se veía muy chiquito Ah, no más Es que está mínimo Esa cosa, eh Ahora aguanta No, no, no Pero si lo quieres invocar aquí Está muy chiquita Me jode Ah, es que es un volcán Es un géiser Quería ver la trampa No más Pero es un géiser Mira, ¿cuánto que le debes aquí? Ahí está Ah, la verga Aguas Oye, ¿por qué tengo? Ah, porque tengo que ir a pluma Dije, estoy como que vuelo, ¿no? Ah, no, sí se quema Lo que pasa es que no la toca Porque ahorita la tocó un poquito Y se le soltó uno de daño Pero ¿cómo es inmune a quemarse? Eso lo esquiva, eso lo esquiva Pausa, posee Ah, ok Ah, la espada Ah, huevo A ver Échala Ah, ya lo tengo 23 Si esto aplica 25 Bueno Ah, es que aparte está mal Bueno Ay, otra vez Agarré la trampa Ah, ya agarraste esta cosa No No, ¿verdad? Bueno, es más de lo mismo Ah, ni la vi No No, no vale la pena ni siquiera agarrarla Bueno, ¿era casa o era este árbol? Era, creo que ese árbol Igual el árbol cuenta Ok No, no vale la misma Oh, espera Hay un corazón ahí No me di cuenta ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, Lel Podría agarrar la espora, ¿no? Sí, ahí va Pues si, ahí va Oh, meto confusión con esta espada Te pego un putazo Y piensas que eres gay Puta 39 minutos No te pases de verga De grabación Espérame, déjame Le pongo pausa Y le vuelvo a dar play En chinga